Y continuamos con la lección 8, la aparición de hombre en nuestro planeta. No todos esos nuevos seres humanos nacidos tuvieron la adaptabilidad suficiente para afirmarse de inmediato. En consecuencia, la nueva especie no proliferó rápidamente, sino que sufrió un proceso de selección natural. Y ese proceso de selección natural produjo como resultado de la unión procreadora de esos seres primitivos entre sí, el verdadero hombre, hijo de hombre. El apareamiento de esos primeros seres con los antropoides, con los cuales convivían, generó seres infecundos que en forma alguna pueden ser considerados como eslabón entre ambos reinos, sino simples accidentes inevitables e inocuos que no perturbaron ni influyeron en absoluto en la formación de la nueva especie. Es decir, de la especie humana. No debemos olvidar que la aparición del reino humano en un mundo es algo de suma importancia espiritual y está en sus mínimos detalles, está dirigida desde lo superior. Actualmente, en nuestro mundo se está trabajando desde lo superior sobre determinados seres humanos para llevar la forma humana en el número necesario y en determinados lugares de la tierra. Al punto de perfección requerido para poder dar comienzo a la acción de una vibración transformadora que iniciará el proceso invisible de transformación y que culminará con la aparición del hombre sutil en el planeta. Aún cuando el prototipo demorará milenios en nacer, recordemos que la ley de evolución marca los tiempos, en la realidad de la vida sin tiempo y los milenios solo existen en el tiempo humano. Lo mismo ocurrió en la especie antropoide utilizada para el nacimiento de la actual especie humana. De la cual se llevó a determinados ejemplares al punto de perfección física que permitiera luego a la vibración transformadora actuar sobre ellos de acuerdo con el plan de evolución. En los primeros seres humanos, la verdadera diferencia con los antropoides radicaban el aspecto invisible. Los genes que fueron modificados por la energía transformadora al hacer impacto en ellos, obraron sobre las formas, las cuales se gestaron con diferentes iniciales, que fueron luego evolucionando y adaptando las formas a las necesidades espirituales y físicas. Esas diferencias no radicaban solo en el aspecto netamente físico, sino también en los puntos invisibles ubicados en el cerebro, en el corazón y en otras partes del cuerpo, que constituyen los centros correspondientes al cuerpo mental, al cuerpo emocional, al cuerpo sensorial y que permiten en el hombre la manifestación de la inteligencia, la manifestación de los sentimientos y la manifestación de otra calidad de sensaciones. Los minúsculos puntos que permiten la conexión de la mente humana y el alma humana con la mente superior y el alma superior, respectivamente, tenían también influencia física. A medida que el ser fue progresando y acentuando su contacto con su mente superior y su alma superior, esos puntos de contacto se fueron haciendo más fuertes y más sensibles y actuaron sobre determinados centros nerviosos, que fueron realizando un cambio en las características cráneanas y otras que corresponden al humano. Ahora también nacen seres que, por la época, por la poca inteligencia que manifiestan y su sensibilidad bestial, demuestra que son seres que tienen sus conexiones en forma primitiva o sin desarrollo. Eso les da también características físicas acordes. Pregunta. ¿Qué relación existe en lo que a los puntos de contacto se refiere entre la forma y el espíritu que debe utilizarla? Explicación. Esos puntos de contacto que todos los humanos poseen tienen en cada ser el desarrollo y sensibilización que corresponde a la necesidad de acción del espíritu respectivo. El que los sensibiliza en la medida requerida por las experiencias kármicas y kármicas que le corresponden en esa encarnación. Pregunta. Entonces, para que en el proceso evolutivo del mundo puedan comenzar a manifestarse y experimentar en él seres de mayor evolución, ¿es necesaria la previa preparación de una forma adecuada? La explicación. Lógicamente, porque la encarnación de un espíritu en una materia inadecuada, es decir, que no le permitiera trabajar mediante ella en forma acorde con su punto evolutivo, no tendría razón de ser, salvo los casos de pagos kármicos. La forma debe ser el instrumento perfecto para la acción del espíritu que habrá de utilizarla. Pregunta. ¿Cómo se afianzó la especie humana en la Tierra? Explicación. De esos primeros humanos nacieron, en el momento, una cierta cantidad en distintos lugares del mundo. Esas primeras formas humanas debieron adaptarse a un ambiente hostil, y esa adaptación requirió tiempo, durante el cual, como ya dijimos, se efectuó un proceso de selección natural. Y después del mismo, quedaron los ejemplares que habrían de continuar y cimentar la raza humana. Esos primeros hombres convivían con los animales. Ellos no tenían conciencia de su diferencia, pero, por ley de afinidad, después se fueron separando paulatinamente. Uno de los mayores peligros para la afirmación definitiva de la nueva especie era el apareamiento con los antropoides, antropoides, con los cuales convivían como iguales. Ese peligro estaba previsto en la perfección del plan evolutivo, y algunas conmociones geológicas aislaron a varios grupos de humanos en diferentes lugares. Mis queridos, vamos a hacer otro pequeño corte y volvemos. Gracias.